continuamos en este tercer bloque que como ya saben ustedes es el bloque del postre aquí tenemos una especialidad de la casa que además a mí me encanta que es una creme buble con helado de americana higos y dátiles por supuesto les recuerdo que estamos aquí en el hotel ut grasas son la zona de punta mogote es uno de los lugares más exquisitos para venir a comer se come riquísimo el lugar es lindísimo tienen vista al mar así que bueno no pueden dudar en venir a almorzar los domingos en unos branch buenísimos también y tienen mini club para los chicos a la mía le encanta venir al mini club cuando venimos a comer bueno como estábamos hablando fuera de micrófono se logró este hace poquitos días el acuerdo de el mercosur con la unión europea es un gran logro para este gobierno imagino que a ustedes este los puso tan eufóricos como si fue una emoción enorme fue una satisfacción y un gran logro no es es la representación de argentina en el mundo como le podemos bajar al televidente en pocas palabras y fácil qué implicancia tiene favorable para no sé un mar platense un alguien que vive en la región del mercosur yo creo que a grandes rasgos mi especialidad no es la economía pero sí por lo que pude leer de columnas y comentarios mismo los el presidente y maria eugenia también se expresaron al respecto es es esto es argentina en el mundo y es una es un gran abanico de posibilidades relacionados con el empleo el comercio con el comercio y con la producción esto abre un abanico infinito volvemos a ser parte del mundo desde lo comercial es argentina en el mundo y es nosotros yo soy hija inmigrante tenemos familiares allá y pensar esto la importancia que tiene de volver a estar unidos de algún modo más allá de lo emocional con con el primer mundo bien y contame cómo ves vos mar del plata hoy mar del plata y batam yo creo que bueno estuvo mejorando con con el gobierno de una eugenia se trató se trabajó mucho en cuestiones de seguridad por supuesto todo lo que es que se implementó desde presidencia de la nación también la y la gobernadora lucha contra las mafias hay mucho por hacer mi perspectiva es esto es dejar de decir y continuar haciendo cada vez con más compromiso creo que yo estoy convencida de que ya no va a ser el próximo intendente y entonces no me quepa duda que va a transformar la ciudad de lo que es capaz de hacer máximo con el que tenemos y además bueno con la gobernadora y con el presidente que van por la reelección de sus mandatos en este compromiso de continuar la transformación si vos no es también posible crees que se va a estar yo lo veo posible y tengo tengo la convicción hace que estamos en él hay una frase que decía mi abuela que que el camino correcto a veces por ir por el camino correcto a veces demora más bueno no se podía resolver todo en cuatro años bien creo que vamos a continuar en esta línea y esforzándonos cada vez más y creo que van a ser nuevamente presidente y gobernadora y que se va a poder terminar al menos avanzar más en el con todo lo que se inició y yo para finalizar porque ya vamos terminando el programa me gustaría que le digas a la gente que nos está viendo que nos está escuchando porque debería elegir a guillermo montenegro porque debería elegir a su equipo porque te debería elegir a vos y estos qué beneficios les traerían a los marplatenses a los batanenses en estas próximas elecciones guillermo tiene una frase que él dice que él no va a prometer nada pero sí que va a poner todo su empeño yo te contaba que hace más de dos años que trabajo con él y poder fe de eso no sólo desde lo que es la fundación pensar y los equipos técnicos que son profesionales súper comprometidos sino que además en todas las visitas a los barrios y que escuchamos a los vecinos se hizo un trabajo en equipo enorme escuchando y tratando de darle respuesta a cada uno de los vecinos y la orden es él es un líder para mí es un líder y tiene tiene mucha experiencia tiene mucha formación y no sólo desde lo abstracto y la lo académico sino mucho mucha mucha gestión mucha gente que va a dar vuelta a la ciudad bien bueno a nosotros nos encantó tenerte queríamos que la gente te conozca un poco más sabemos la fundación pensar también está abierta a la comunidad digo la gente que necesite algo puede contactarse con vos a través de la fundación pensar es un correo electrónico tenemos todas las vías de comunicación a través de las redes así que mensajes y si no también a través de la página de guillermo también los mensajes nos llegan a nosotros bien la fundación está con base en mar del plata tiene una sede acá claro es una sede ahí están distribuidas en distintas partes del país nosotros somos una de las sedes que está en el municipio de general por redondo perfecto bueno linet muchísimas gracias dejalo un beso a tu marido que nos conocemos hace mucho y a ustedes los despido hasta el próximo domingo con otro encuentro con style espero que tengan una excelente semana y bueno disfrutemos que ya vienen las vacaciones de invierno falta poquito ya arranca bueno disfrutemos de esta ciudad maravillosa que tenemos este con estos días divinos a nosotros nos va a encontrar trabajando sí pero bueno pero bueno no importa y es lo que nos gusta tenemos ganas de recibir muchos turistas que nos vengan a visitar que tengan una excelente semana chao